Jaime Munguía, desde luego hay que considerar esa poderosa pegada, es un peleador invicto, tiene un marro en los puños, vean nada más, vean cómo lo puso mi guardia. Y aparte es ligeramente más alto, ¿no? Más alto. Media cabeza, ¿no? Eso también va a ser una ventaja, por supuesto, ante Saddam Ali, no parte como favorito, es cierto, Jaime Munguía, pero me parece que la juventud, otro de los factores, apenas tiene 21 años, ya tiene 28 peleas profesionales, 24 las ha ganado por knockout, así que la juventud también puede ser un factor importantísimo, tiene un fuelle muy importante, una frecuencia de golpes interesante, el tema es que Saddam Ali, en el aspecto defensivo, es muy bueno, es un peleador que tiene mucha amabilidad de sutura, nunca es un blanco fijo. La mentalidad que trae, por supuesto, Munguía, cuando fue considerado como rival para Triple G, Gennady Golovkin, y no le aceptó la comisión atlética del estado de Nevada a la pelea, él ya se puso en un estatus de, me están volteando a ver, tengo con qué, fue prospecto del año, justamente el año anterior por la revista The Ring Magazine, y un tema muy importante, él estaba preparándose para el combatir el 5 de mayo, independientemente de quién fuera su rival, es decir, no le sucedió lo que a otros, que de pronto lo agarran de emergente, y no venía preparándose, y ese aspecto, yo creo que eso no lo midió Saddam Ali, porque no sabe en la que se metió, ya lo veremos el día de mañana, y además, también tendremos combate en el Madison Square Garden, porque aparece Vasily Lomachenko contra Jorge Linares, una de las grandes noches de la Casa del Boxeo. Tú le pones,